Abraham tuvo dos mujeres, Jacob tuvo dos mujeres, Isaac solo tuvo una Porque si no vas a Egipto no tienes que cargar con nada que sea una distracción en tu vida Tenemos que hacer lo que fue correcto hacer por nuestros antepasados Y tenemos que detenernos y no repetir los errores de aquellas cosas del ayer Tú y yo tenemos que creerle a Dios que Dios va a encontrar la manera de llegar hasta los nuestros Para darle el mismo mensaje que nosotros hemos recibido Porque la promesa de Dios para tu vida se tiene que cumplir a través de tu familia Dios le prometió un hijo con Sara y la promesa tenía que ser con Sara Así que Sara tenía que creer pero Sara llegó a un punto en su vida donde ella pensó Que no podía dar a luz y mucho menos que podía tener deleite y disfrute Y anoche terminamos el servicio de esa manera entendiendo que Dios quiere darnos deleite Que hay un momento en nuestra vida que tenemos que entender que la presencia de Dios llega a nosotros Para darnos deleite disfrute que podemos gozar en el Señor Que podemos aspirar a tener lo que Dios nos ha prometido y disfrutarlo y tener deleite No estaba en el libreto pero anoche te llevé al verso al capítulo 21 Cuando Sara dio a luz a Isaac y le llamó precisamente Isaac Que significa Dios me hizo reír y te decía anoche como esto demuestra que Dios cambió la risa de incredulidad A una risa de verdadera alegría y de satisfacción cuando Sara dio a luz a aquel hijo Y la Biblia dice que Sara dijo y todos los que lo oyeran también se reirán conmigo Y anoche terminamos riéndonos los unos con los otros de los que Dios va a hacer en nuestras vidas Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo pero yo estoy listo para reírme Cuando Dios te bendiga cuando Dios te prospere Otros tendrán envidia pero yo me voy a reír Así terminamos anoche por eso terminamos en fiesta terminamos en celebración Entonces el Señor me llevó en esta tarde a Génesis 26 Génesis 26 es de los pocos capítulos que vemos de la vida de Isaac La vida de Isaac Isaac fue un hombre especial Isaac fue un joven cuidado por Dios guardado por Dios Isaac tuvo unas experiencias con el Señor que lo guardaron Y aunque no sabemos mucho mucho de él podemos ver en su testimonio de vida Cómo realmente aprendió de aquello que sus padres habían cometido errores Habían hecho errores y las cosas que habían hecho de forma correcta Yo no puedo leerte todo el capítulo pero en Génesis 26 hay dos momentos Donde se nos dice que Dios se le apareció a Isaac o que habló con Isaac Dice la Biblia en el capítulo 26 el verso 1 Después hubo hambre en la tierra además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham Y se fue Isaac a Bimelec rey de los filisteos en Gerar Y se le apareció Jehová se le apareció Jehová y le dijo No desciendas a Egipto habita en la tierra que yo te diré Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras Y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo Y daré a tu descendencia todas estas tierras Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto Mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes Y habitó pues Isaac en Gerar En esta ocasión Isaac obedece Isaac permanece en un lugar en particular que Dios le había dicho Pero comete el error en un instante de hacer lo mismo que hizo su papá Él cometió el error de decir que su esposa era su hermana Lo mismo que hizo su padre por error Esto trajo consecuencias difíciles Esto trajo consecuencias negativas pero Dios lo libra Y Dios liberta a su esposa de esta situación Pero mira lo que ocurre en el verso 12 Dice y sembró Isaac en aquella tierra Y cosechó aquel año ciento por uno Y le bendijo Jehová Y el varón se enriqueció Y fue prosperado Y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso Y tuvo atos de ovejas Y atos de vacas Y mucha labranza Y los filisteos le tuvieron envidia Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre En sus días los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra Para aquellos que no conocen un poquito de la historia Oiga bien Abraham tuvo dos mujeres Jacob tuvo dos mujeres Isaac solo tuvo una Porque si no bajas a Egipto No tienes que cargar Con nada que sea una distracción en tu vida Está sencillo como eso Y Dios se le aparece para detenerlo Pero aunque Dios se le apareció Y le dio una instrucción diferente A lo que él había vivido con su padre Y lo que había oído que su padre había hecho En un momento dado Mira lo que ocurre En esta ocasión Ahora Isaac comienza a hacer Lo que su padre le había enseñado La palabra del Señor dice que Isaac comenzó A abrir los pozos Que su padre había hecho Y que los filisteos habían cegado Y ahí es que yo creo que tiene que haber el contraste En las nuevas generaciones Tenemos que hacer Lo que fue correcto hacer Por nuestros antepasados Aquellas cosas que dieron resultado Aquellas cosas que Dios hizo con ellos Que nos hicieron prosperar y bendecir Y tenemos que detenernos Y no repetir los errores De aquellas cosas del ayer Por eso es que de vez en cuando Tenemos que oír el disco rayado Y saber que hay imperfecciones en la vida Que se pueden cometer errores Pero que de esos errores podemos aprender Que de esos errores podemos nosotros mirar Y saber que es lo que tiene que hacerse bien Y que es lo que tiene que hacerse mal Y hay una generación que se tiene que levantar Entendiendo esas dos cosas Dios se te va a aparecer Para ayudarte a corregir Los errores del pasado Pero hay unos pozos Que tú y yo tenemos que abrir Hay unos pozos que tenemos que pensar Y volver atrás y decir Así fue que papi lo hizo Así fue que lo hicieron mi abuelo Así fue que lo hizo mi abuelita Abraham aprendió a abrir pozos Abraham fue próspero ¿Sabes por qué? Porque el hombre que pudiera encontrar agua En el desierto Era un hombre rico Era un hombre próspero Y en medio del caminar Donde quiera que Abraham iba Con la bendición de Dios Él sabía donde había agua subterránea Él sabía donde había agua Donde había agua El agua subterránea Representa el agua del espíritu Y Abraham aprendió a abrir pozos Y Abraham aprendió a abrir pozos Para conectarse con el agua Que nadie veía Mientras todo el mundo veía Un lugar seco Mientras todo el mundo veía Un lugar árido Mientras todo el mundo veía Un lugar donde no había posibilidades Dios le decía a Abraham Párate aquí Abraham Párate aquí Abraham Y Abraham hacía dos cosas Cada vez que se detenía Levantaba un altar Y metía la pala Y comenzaba al lado A buscar Para sacar el agua Sacar el agua Sacar el agua Y donde quiera que él ponía la pala Allí había Allí había agua Y por eso Dios lo prosperó Mientras tú y yo Vamos caminando en la vida Aquellos que somos capaces De encontrarnos Con las fuentes subterráneas Del Espíritu Santo Donde quiera que estemos Donde otros no ven prosperidad Donde otros lo que ven es desierto Si tú puedes encontrar El agua del pozo Si tú puedes encontrar El agua que fluye Vas a poder prosperar En todo lo que haces Y esos pozos Yo soy de los que creo Que son las cosas Que nuestros antepasados hicieron Ese es el pozo de la oración Ese es el pozo del ayuno Ese es el pozo De nuestros antepasados Hicieron cuando no había más nada Había que solo creerle a Dios Y en el día de hoy Hay cosas que no podemos repetir Del pasado Definitivamente hay cosas Que no podemos hacer Abraham no fue perfecto Nunca debió haber ido a Egipto Nunca debió haber ido a aquel lugar Y tuvo consecuencias Y pagó las consecuencias de eso Bueno pues perfecto Isaac No vayas a Egipto No vayas a Egipto Pero no todo lo que hizo Abraham Fue malo Abraham caminó en el desierto E hizo pozos en el desierto Y hay un momento en tu vida Que tienes que volver A hacer pozos Y yo creo que hay una generación nueva En esta época De gente como Fuente de Agua Viva Que son gente como Isaac Que Dios nos diga Lo que no se puede volver a repetir Pero que nos dé la sabiduría Y la capacidad De buscar aquellos pozos Que los filisteos han cegado Y nosotros vamos a meter el pico A la pala Y vamos a sacar Esa agua que está ahí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!